Desde hace 23 años, hacemos un memorial recordando a Juanito Cadaño, que se murió en abril. Entonces, con la buena predisposición del Ayuntamiento de Leganés y de su concejal, pues empezamos a trabajar hace un par de meses en montar el partido y con la intención de que salga lo mejor posible. Es un partido, pues la verdad, importante, si dijéramos por lo menos el contenido que tiene, que es un homenaje a Juanito y a la vez un partido solidario, pues para ayudar sobre todo a entidades de Leganés. Lo que se vaya a recaudar, pues el sorteo de esta camiseta que tengo aquí, firmada por Cristiano Ronaldo, irá destinada a dos entidades de Leganés que están trabajando diariamente con discapacidades intelectuales. Son la Fundación FAD y la Fundación del Grupo Amás. Va a ser un partido muy interesante en el que van a intervenir viejos jugadores muy conocidos por todos, del Club Deportivo Leganés, contra antiguos jugadores del Real Madrid y también de la Fundación Juanito Maravillas. Me parece maravilloso, sobre todo por los niños, porque creo que se lo merecen. Y Juan estaría muy orgulloso, porque era muy de niños, muy niñero. De hecho, no tiene nada más que ver que el día 2 de abril ha hecho 23 años y en cada minuto 7 le siguen llamando. Quisiera llamar a la ciudadanía de aquí de Leganés que por favor acuda el día 18 a las 5 de la tarde a ver el partido de Fundación Juanito Maravilla con Leganés.